En cualquier momento yo estoy enfermo de mis emociones y esta puede ser una ocasión. Este, mira, tenemos la presencia del buen Chulo, quien no lo conoce, un gran artesano de arreglar, de hacer cosas muy bonitas, arreglos florales, con la naturaleza se lleva muy bien. Y pues es algo de las costumbres y tradiciones. ¿Ya le hicieron su anécdota y vivencia? ¿No se ha dejado? ¿Qué pasó, mi Chulo? Le comprometemos que ahorita vamos a fijar fecha. Además te voy a comprometer, mi Chulo, que si me muero antes que tú... Tiene exclusividad con el borrego. Mi Chulo, si me muero antes que tú, tú has seguido mi trayectoria como cantante, como amigo, lo voy a comprometer que me regales una corona. ¿Sí? No, pues que sean dos. Que sean dos, bien frías, ¿no es verdad? Una corona y una victoria. No, hay que una crucecita o algo ese día. Hermano, te queremos... Mi Freddy Urbana, aquí está en representación de la familia de los Chukis, de la familia Urbán Romero, Freddy. No vinieron todos por la pandemia. Están escondidos, pero donde quieran que estén, aquí los que la familia suyendo a mercado quiere a la familia Romero, la familia Urbán Romero. Así que... Vamos a ponerle candela, ¿qué te parece? Vámonos a ponerle candela. Fíjense que estamos haciendo un experimento, Freddy. Estamos haciendo un experimento con aquí mi hermano Santi de respetar los temas receptivos en la voz de Santi, claro. Porque todo el mundo sabe que Santi es el mejor cantante de Tultepec. Entonces, él tiene sus éxitos. Inmediatamente que los tocamos, la gente dice, ¡Ah, sí es cierto! Por ejemplo, este experimento que dice así. Y ya pueden bailar, ¿eh? Los que quieran bailar. Ya les dije, vamos a estar completos. ¡Dice! Vaya licenciada Philly, mi ahijada. Estoy enamorado de una linda morenita de ojo grande que me hace suspirar de amor. Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos me ha penado aquel amor. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el néctar de clave. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el néctar de clave. Ya comenzó el baile. Un aplauso para Leti y para Pili. Y ahí va Lulú también, con Lina Sofía y Abraham. ¡Ay! A ver Inesita y Alvarito. Alejandro. Con Lupita. Estoy enamorado de una linda morenita de ojo grande que me hace suspirar de amor. Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos me ha penado aquel amor. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el néctar de clave. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el néctar de clave. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el néctar de clave. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el néctar de clave. Dulce, como el azúcar y miel. Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el néctar de clavel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el néctar de clavel Ya se aprobó Bien, bien, bien